Muy buenas noches a todos los que están acá presentes y a todos los que están en sus casas, escuchando o viendo por televisión. Muy buenas noches. En primer lugar, como saben, ya lo hemos hecho por teléfono en privado, pero como corresponde, no queremos dejar de hacerlo en público, un reconocimiento al PRO por la victoria que acaban de tener en la Ciudad de Buenos Aires. Ya lo he llamado, abrazo Rodríguez Larreta. También, no solo el reconocimiento, sino como porteños, nuestros mejores deseos para los próximos 4 años de gestión de la ciudad. Como ustedes saben, ECO se ha transformado en la segunda fuerza en esta ciudad. Como corresponde, como segunda fuerza, con 14 legisladores, con 26 comuneros. Vamos a hacer, como lo hemos sido siempre y a lo largo de toda esta campaña, una oposición constructiva, que sepa proponer, que sepa acompañar las cosas que deben ser acompañadas, que discuta cuáles son las prioridades que debe tener la administración de la ciudad y que además señale todas aquellas cosas que a nosotros nos parezcan reñidas con la ética. Así es como entendemos ser oposición. ECO ganó 9 de las 15 comunas de la ciudad de Buenos Aires. Además de ese enorme agradecimiento por todo lo que esas voces anónimas y no anónimas han hecho a todos los que han trabajado. Además de nuestro reconocimiento, de nuestro agradecimiento, saben que tienen algo más de parte nuestra y de todos los que somos ECO, que somos cientos de miles. El compromiso de defender siempre lo que decimos, de honrar ese compromiso y de pelear por las prioridades correctas para construir un Estado, una ciudad y una Argentina como los argentinos nos merecemos. Muchas gracias. ¡Gracias!